El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2.30 de la tarde, le damos la bienvenida al sorteo 42.98 Super Astro School para este martes 19 de julio. Supervisa nuestro sorteo, delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro, y juegan ya las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42.000 veces lo apostado, se acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. 1.000 veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo, o 100 veces lo apostado con las dos últimas y el signo. Ganadores atentos, su número es 4, 3, 8, 8 y el signo es escorpión. Verifiquemos, ganadores, Super Astro Sol, 4, 3, 8, 8 signo escorpión.